¡Suscríbete al canal! No estamos en esta ocasión grabando un video, en esta ocasión si estoy en el hospital, comenta Kalimba al inicio del clip, el artista en el video, que subió a sus redes sociales explica cómo fue que se dio el accidente y las lesiones que resultaron de él. Mismo, me fui a tomar fotos a San Miguel, de Allende, y como es empedrado San Miguel, había una piedra floja, no me fijé, pisé la piedra, se me fue el tobillo hacia adentro y al parecer, tendones y ligamento. Adiós, expresó el cantante. Sin embargo, afirma que está bien, que está tranquilo, con dolor, pero todo bien, solo. Quería avisárselos yo, para que sepan de mi boca, dónde estoy, qué está pasando, que todo está bien y seguimos. Dándole, para finalizar el video, Kalimba les recuerda a sus seguidores a no dejar de escuchar, donde guardo el corazón. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, deseándole una pronta recuperación, gran tipazo y excelente persona. Recupérate. Pronto. Arroba Kalimbams. Omar Argueta. Reporteros Sale el Sol. Arroba Omar Barra Baja Loar. Februari 11, 2019. Cuídate. Para que te recuperes pronto, que. Bueno que tengas esa super actitud. Saludos. Tintia Flores V. Arroba Cintiaf 29. Februari 12, 2019. El cantante tenía programada una. Teatro Diana. Visita el día de hoy a Guadalajara para promocionar su concierto del próximo 4 de mayo en el Teatro Diana. Como parte de su tour, somos muchos y venimos todos tour. Tita que no se concretó por su accidente, sigue. Leyendo, Yolanda Andrade indigna por jugar con San Judas Tadeo por fin. Fermín. Fermín, actor de la película, Roma podrá acompañar. A sus compañeros en los Oscar Enrique Peña Nieto, con novia 20 años menor y nueva casa en Bosque de. España que fue de Taylor Lautner, el sexy lobo de Crepúsculo que, enloqueció a millones. ¡Suscríbete al canal!